Quiero hacer una mención honorable a la persona que ha creado el rap de Zane. ¿Qué cosa? Así es como lo escuchan mis queridos perrazos. El rap del Zane es una realidad. Claro que sí, amiguitos. Ahora con ustedes voy a ponerlo para que vean cada vez más cerca de la internacionalización, amigos. La frente de Arnie y los carrangas. Te queremos de corazón. Amo tus directos desde las reacciones, baideos, videojuegos y ganar la Champions. Desde la calle de Larry Charlinson. Ya no te veo marrón. Desde ese extremo en crecimiento en acción. Andy, cuando vayas perdiendo en el monopolio, empiezas a hablar de la teoría de las almas. Así se quedan, Hato, y tú ganas cutal. Muy buena estrategia, huevonazo. Ya no te veo marrón. Qué cague de Larry Charlinson, dice. Amo tus directos desde las reacciones, baideos, videojuegos y ganar la Champions. Desde la calle de Larry Charlinson. Ya no te veo frentón. Desde ese extremo en crecimiento en acción. Ya no te veo marrón. Mi love say, empuye YouTube. Es la sensación. La frente de Arnie y los carrangas. Te queremos de corazón. Amo tus directos desde las reacciones, baideos, videojuegos y ganar la Champions. Cada día espero un directo más. Y bacanazos dirás. Buenas energías y carcajadas nos darás. Y acabarás un directo más. Que luego comenzarás. Buenísimo. Buenísimo. Regresó el campo. Grande, amigo. Grande, verdad, verdad. Es tremendo perra. Tremendo cochino. Bacanazo. Me gustó el final, huevo. Luego comenzarás. Apagarás un directo y luego otro nuevo comenzarás. Directo más. Y acabarás un directo más. Que luego comenzarás. Jejeje. Jejeje. Es un crack este señor. Fino, pero fino es poco, pues. Es recontrafino esto. Es recontrafino, amigo. Muy caro, mano. Muy caro. Cuando esté 100 bits, 10 minutos. Ahí.